para narrar a continuación algunos otros síntomas de otra índole que tenía esta paciente y que pues algunos de ellos fueron manifestados de forma espontánea por ella misma y otros obviamente fueron obtenidos a través de un sondeo, de un interrogatorio en el momento de estar en consulta. Nos refiere una somnolencia marcada después de las comidas. Vamos a anotar aquí otros síntomas. Somnolencia después de comer. Nos refiere, dentro de la revisión por sistemas, que ha notado curiosamente una abundante transpiración antes de la menstruación. Transpiración antes de la menstruación. Obviamente este síntoma, cuando uno está haciendo un enfoque convencional, no está pensando en dar un estímulo neopático, pues no tiene realmente ningún valor, ni tiene ninguna importancia, ninguna relación. Pero recuerden ustedes que cuando se hacen enfoques homeopáticos, se busca individualizar energéticamente a un individuo, a un paciente, y estos síntomas de este orden son los que permiten decir que esta persona es energéticamente individual, inédita y que tiene este síntoma muy particular. Como también ustedes bien saben, dentro de un enfoque homeopático, la parte de la exploración del psiquismo se constituye en un valor importante, y por eso vamos entonces a anotar aquí algunos síntomas que ella ha presentado. Se trata de una paciente muy abierta al diálogo, amistosa y espontánea, lo cual facilita de una manera importante el conocer datos sobre su constitución psicobiológica, sobre su psiquismo en general. Por lo tanto, se extraen como síntomas que tipifican a esta paciente desde el punto de vista psíquico, los siguientes síntomas. Nos refiere que hace dos años su padre falleció a causa de una coronariopatía. Su primer episodio de colitis, que así lo podemos llamar, coincide precisamente con la época de mayor gravedad en la enfermedad de su padre. Entonces hay un efecto o una causa y una correlación muy clara que ella misma hace de la enfermedad de su padre o la parte más crítica de la enfermedad de su padre con el inicio de su enfermedad. Entonces vamos a poner aquí síntomas del área del psiquismo. Entonces recordemos, primer episodio en relación con la muerte del padre. De otra parte, se describe como de un carácter muy fuerte, temperamental y autoritario. Entonces, carácter fuerte, que obviamente en el lenguaje homeopático o en semiología homeopática se puede describir como irritable y además de ella, además de ello, reconoce ser una persona autoritaria llamada también homeopáticamente dominante o dictatorial. Este aspecto de su carácter le ha traído muchísimas dificultades en la relación con su madre, especialmente. Es muy exigente consigo misma y desea las cosas milimétricamente. En ocasiones es un poco impetuosa y cortante en el trato con los demás. Entonces, se van configurando un temperamento, unos rasgos caracterológicos de carácter, temperamento y personalidad que nos van a servir mucho en el momento de la escogencia del estímulo homeopático o del estímulo energético útil para esta paciente. Recuerden, exigente consigo misma, desea las cosas milimétricamente y en ocasiones es muy impetuosa al tratar la gente, lo cual le ha traído algunos inconvenientes en la relación con los demás. Entonces, pongamos impetuosa y pongamos también que es muy exigente y cuando decimos que exige las cosas milimétricamente en la semiología homeopática para efectos de buscar en el repertorio el síntoma sería una persona meticulosa o minuciosa que en la semiología homeopática se conoce como concienzuda. Esta es una de las cosas que, uno de los factores que de pronto a veces dificulta un poco la búsqueda de los síntomas en el repertorio homeopático de Ken pero que se van aprendiendo a medida que se va revisando el repertorio inclusive como ejercicio. No gusta y tampoco tolera la idea de cazar que se considera muy exigente también para el afecto. Eso me lo hacía con mucho énfasis, me lo decía con mucho énfasis que ella tenía sus 34 años, era soltera, vivía su vida de familia, su trabajo y que realmente no podía concebir la idea de casarse no le cabía en la mente que ella pudiera llegar a casarse. Sin dar mayores explicaciones, solamente me decía que así como era exigente para su trabajo y sus cosas lo era también en cuestiones de tipo afectivo. Hasta acá vendría la exposición de lo que es el motivo de consulta, la enfermedad actual que ya hemos visto de qué se trata y una parte que básicamente se condensó o se extrajo por una parte de un relato que ella hacía y por otra parte de interrogatorio que se hizo en el momento vivencial de la consulta. Recuerden ustedes que para facilitar la homeopatía tenemos un formulario que se le puede entregar al paciente donde están absolutamente, o por lo menos unos 800 síntomas extraídos del repertorio de Ken y que le permiten al paciente hacer un análisis más o menos somero, profundo, de muchísimos aspectos a través de ir asignando puntajes a la intensidad de los síntomas que el paciente sienta. Cuando se hace la consulta, obviamente en forma vivencial, pues es muy aconsejable hacer énfasis y profundizar en varios aspectos y esto fue lo que se pudo extraer en esta paciente. Recuerden, somnolencia después de comida, transpiración antes de la menstruación y en el área del psiquismo, en recordar su primer episodio como origen en el momento en que su padre estaba más enfermo, un carácter muy fuerte, irritable, autoritaria, dominante, impetuosa en el trato con los demás, exigente, meticulosa o con cintura. El examen físico de esta paciente nos reveló una paciente de 42 kilos de peso con una tensión arterial de 110 por 80. A la palpación abdominal se le encontró un fuerte, un moderado dolor a la palpación profunda, haciéndose muy dolorosa la palpación. Obviamente, yo por mi parte no le solicité absolutamente ningún examen para clínico porque ella inclusive traía ahí los coprológicos seriados, los cuadros hemáticos, el colon por enema, la recto sin monidoscopia y realmente no consideré necesario hacerlo. Sino más bien en preocuparme por ofrecerle a esta paciente pues un tratamiento completamente diferente al que se le había ofrecido hasta el momento porque, entre otras cosas, era por eso que ella venía. Entonces, el paso siguiente en un enfoque homeopático es el extraer lo que a juicio tanto del médico como del paciente en una consulta dinámica se haya considerado como los síntomas más característicos de esta paciente, los síntomas que más resaltan, que mayor importancia tienen y jerarquizarlos, es decir, darles una importancia. En esta paciente se tomó, o personalmente tomé como datos más característicos lo siguiente. Materia fecal, estoy hablando ya en palabras del repertorio, materia fecal, mucosa, sanguinolenta. Que era, pues, parte de su síndrome dispéptico y de su problema de colon. Tomé también como importante el síntoma meticulosa porque realmente era algo que la hacía muy particular a ella y que sufría con... por ser así en determinadas ocasiones. Además de esto, dictatorial. Dictatorial. Recuerden que dictatorial está haciendo referencia a las palabras que ella utilizaba, autoritarias, que las cosas deberían hacerse tal como ella lo indicaba. Y finalmente tomé otro síntoma que era bastante particular en ella y era el hecho de que le parecía intolerable la idea de casarse. Y así aparece en el repertorio, parece intolerable casarse o idea de matrimonio. Se llevan al repertorio estos síntomas, a la repertorización. Como bien ustedes saben, la repertorización es un procedimiento a través del cual se facilita la escogencia del estímulo energético que más se aproxime a las características que el paciente tiene. Una vez hecha la repertorización, que podríamos, tal vez, en este caso, más no en los siguientes que vamos a exponer porque se nos haría extremadamente compleja la filmación, vamos entonces a mirar en el repertorio estos cuatro síntomas, a buscarlos, a enfocarlos con el objeto de que ustedes puedan tener una aproximación también al repertorio de qué. El repertorio de Aken viene dividido en diferentes secciones, en diferentes capítulos. Uno de esos capítulos es el de materia fecal. Esa materia fecal está clasificada allí con todas sus características y hemos dicho que vamos a tomar la materia fecal mucosa y sanguinolenta. Esta materia fecal aparece en el capítulo correspondiente, mucosa, materia fecal mucosa y tiene una serie de subrubros dentro de los cuales aparece sanguinolenta. Se toman los medicamentos que están allí señalados, obviamente lo que aparecen aquí son las abreviaturas de los medicamentos, de los estímulos homeopáticos útiles en un momento dado con sus diferentes puntajes. Ya vista las bases de la repertorización, sabemos pues que hay tres tipos de letra, la letra corriente, la letra en bastardilla y la letra mayúscula. Los que tengan letra corriente tienen un valor de 1, los de bastardilla un valor numérico de 2 y los que aparezcan en mayúsculas un valor numérico de 3. Entonces, así, arreglón seguido, se toman los otros tres síntomas. Vale la pena pues que si hay posibilidades o todo médico general o especialista que esté interesado en aproximarse a la homeopatía, pues debería tener indudablemente de ser posible un repertorio. Ahora, también se puede facilitar eso a través de canalizar el formulario que su paciente le haya entregado a través de nuestra institución y aquí, pues con muchísimo gusto se haría la repertorización. Cuando se hace esta repertorización se obtiene que el medicamento con mayor puntaje o el estímulo homeopático con mayor puntaje y sin fallos lo constituyó la NUX, es vómica o no es vómica. Es un estímulo homeopático que se le administró a esta paciente en una potencia 50 milesimal a la 0,6 50 milesimal y en dosis única. No se le dio absolutamente nada más algunas recomendaciones en cuanto a dieta, en lo posible y se le dijo que se volviera a ver en un mes y medio, que regresara en un mes y medio más o menos en un mes para ver cuál había sido la evolución. Ella comenta al control del mes y medio que tuvo una agravación inicial de sus síntomas digestivos seguidos de una mejoría que fue haciéndose gradual. Es muy frecuente dentro de los fenómenos evolutivos después de haber dado un estímulo homeopático en que se produzca ese fenómeno de agravación inicial con mejoría posterior de los síntomas. ¿Qué nos dice ella además de esto? Nos dice que está comiendo prácticamente de todo en vista de su trabajo. Las heces son ahora más duras con un poco de sangre residual pero no molestas. Ha disminuido considerablemente la flatulencia y los dolores abdominales que presentaba y nos refiere que también ha notado modificaciones en su carácter y en su temperamento. Se ha vuelto más serena de mejor carácter más tolerante inclusive han mejorado las relaciones con su madre la pesamos ese día y pesaba 45 kilos luego nos ha presentado un aumento de 3 kilos en relación a los 42 kilos del peso inicial. En ese momento y en vista de la considerable mejoría que había tenido consideramos útil realizar repetir el estímulo energético se le dio otra vez una nux vómica a la 6 50 mil decimals o lo que es lo mismo 0 sobre 6 haciéndole una modificación mediante su fusión 10 veces al frasco que contenía el estímulo. Esta paciente como dije al comienzo consultó en febrero del 89 yo tuve la oportunidad de hacerle controles periódicos desde ese momento hasta noviembre del 89 prácticamente podríamos decir que esta paciente duró en tratamiento un año con nosotros a través de homeopatía ortodoxa janimaniana pura evidenciando cada vez una mejoría mayor de sus síntomas digestivos y de sus rasgos de personalidad y de carácter. Vale la pena recalcar la importancia que para esta paciente representaba el sentirse libre de sus molestias dada su ocupación se desempeña ahora en su trabajo como jefe de alimentos y bebidas en un hotel sin mayores inconvenientes nos quedó altamente agradecido y en el curso de ese año recibió dosis progresivas de nubomica 0 sobre 6 es decir 6.50 milesimal modificadas hasta 3 veces cada vez que venía es decir se le daba una dosis única a la siguiente vez se le dio una dosis única modificada con 10 golpes 10 sucuciones a la otra una misma nubomica 06 pero modificada con 20 golpes y posteriormente una tercera dosis esta paciente pues nos ilustra un caso muy interesante de como el médico general o especialista puede intervenir en otra forma completamente diferente a la convencional y obviamente como la mejoría y el progreso del paciente muchas veces pues trae resultados sorprendentes que no se pueden dejar pasar por alto tenemos otro caso de homeopatía ortodoxa janimaniana esta vez aplicado a un niño un paciente pediátrico se trata de un niño de uno y medio año sexo masculino que es traído por la madre al departamento de terapia integral de la clínica en julio de 1988 su motivo de consulta es bastante directo y conciso y preciso dice la madre es de un genio espantoso doctor lo traigo básicamente por eso entonces mal genio obviamente si ustedes consideran el motivo de consulta de este paciente que la madre refiere al médico visto bajo los considerandos de lo clásico lo convencional pues lo pone a uno en un aprieto realmente porque un niño de año y medio pues de pronto se podrá ofrecer asesoría psicológica psicología familiar pero pues vamos a ver cómo también se puede intervenir en un caso de este tipo de estas características a través de la homeopatía ortodoxa janimaniana cómo relata la madre que ha sido o lo que ha sucedido con este niño cómo también en la historia anterior tengo en mi mano la historia clínica directa y un resumen que se ha sacado con el objeto de facilitar esta grabación no se le puede contradecir dice la madre pues se pone extremadamente rígido se le pone la cara roja tiembla y se torna extremadamente violento muerde aruña y tiene aversión a ser tocado durante la cólera esto es lo que más le ha llamado a la madre la atención este cambio que ha tenido el niño que no tolera ninguna contradicción entonces vamos a poner aquí en la enfermedad actual un niño de año y medio sexo masculino llevado por mal genio que no tolera la contradicción no tolera la contradicción pues se pone rígido cuando ella nos decía rígido era pues que tensionaba los brazos las piernas y hacía bastante fuerza en el área del cuello se le pone la cara roja entonces la cara se le pone roja durante la rabia o por rabia fíjense ustedes como estos datos desde el punto de vista del enfoque hemopático al igual que en el caso anterior comienzan a adquirir un valor muy importante se tiembla temblor por la rabia aparte de esto se torna violento golpea muerde y aruña golpea muerde aruña y una cosa bastante llamativa solicita que por favor no lo toque aversión a ser tocado esos son los síntomas que la madre nos narra como algo más característico ella nos dice también que este cuadro se presenta o se suscita por cualquier cosa por las cosas más triviales o cuando no le dan gusto en algo y la madre pues prácticamente ante semejante cuadro ha optado por dejarlo prácticamente hacer lo que él quiera está bastante preocupada ella dice que esto comenzó más o menos desde que el año tenía una desde que el niño tenía un año de edad pero que en el último mes se ha acentuado en forma más importante la madre tiene 21 años el padre tiene 28 años es único hijo y es excesivamente consentido especialmente por la abuela materna que es la persona que cuida de él mientras que la madre trabaja y el padre pues desafortunadamente ha abandonado o los ha abandonado entonces esta es la situación socio familiar suele hacer crisis de ira violenta con llanto por la cólera especialmente cuando la madre va a trabajar entonces en ese momento explota hay una severa crisis de rabia de ira con llanto en el momento en que la mamá lo va a abandonar por ir a trabajar es muy desobediente desobediente y terco y es muy inquieto especialmente cuando se une con los primos resulta ser un niño extremadamente inquieto más de lo normal entonces pues tenemos este paciente de año y medio con estas características traído por la madre por un mal genio que no tolera la contradicción se pone rígido cuando le contradicen por la rabia que le da y el cuadro general de rabia se caracteriza por cara roja temblor durante la rabia golpea muerde aruña tiene aversión a que lo toquen en ese momento es desobediente terco e inquieto y está dentro de un marco familiar de un padre que abandona a la madre y una mamá que se ve obligada obviamente a trabajar para poder sacar adelante al niño antecedentes el embarazo fue normal el parto fue normal pesó tres mil doscientos cincuenta gramos la madre no recuerda cuánto midió se le dio lactancia por ocho meses tiene todas sus vacunas completas y ya un dato adicional fue el hecho de que la madre nos refiere que llora durante el sueño esto ya fue un dato extraído en el momento de preguntarle sobre cómo era el sueño del niño cómo era la digestión del niño cómo era el apetito y todos los demás datos ese dato de llanto durante el sueño vamos a anotarlo acá llanto durante el sueño entonces fíjense ustedes que tenemos ya configurado un cuadro total el examen físico de este paciente fue completamente normal pesó nueve kilogramos y realmente no hubo ningún dato físico importante se hizo un diagnóstico de trastorno de conducta y adaptación obviamente dentro de ese marco socio-familiar pues todo esto puede resultar como reactivo o reaccional obviamente como he dicho en un comienzo se puede intervenir en este caso de muchas formas y de pronto ustedes dirán bueno pues de pronto también con una asesoría psicológica o con una asesoría psiquiátrica o una terapia familiar pues también se hubiera podido obviamente lograr todo lo que a continuación vamos a ver se procede entonces enseguida a extraer los síntomas más característicos desde el punto de vista del enfoque homeopático con el objeto de llevarlos a la repertorización estos síntomas vamos a copiarlos acá para mayor claridad y para que aquellos que tengan la oportunidad de revisarlo en el repertorio en forma posterior lo hagan el primer síntoma que se tomó fue intolerancia a la contradicción el segundo síntoma que se tomó fue aversión a ser tocado el tercer síntoma que se tomó fue caprichoso obstinado caprichoso el otro síntoma fue llanto por la cólera o la rabia que desde el punto de vista homeopático en el repertorio aparece como cólera y finalmente se tomó llanto durmiendo estos síntomas se llevaron entonces al procedimiento de repertorización y dieron como resultado los siguientes puntajes chamomilla cubrió la totalidad de los síntomas la chamomilla es un estímulo homeopático que básicamente es la matricaria chamomilla que todos conocemos pero preparada homeopáticamente y tuvo un puntaje de 12 puntos al sumar aquellas puntuaciones numéricas que tienen los estímulos en cada uno de los síntomas dio 12 puntos la nuxvómica como el caso anterior 5 sobre 5 quiere decir que de los 5 síntomas que se tomaron para esa repertorización la nuxvómica también cubría la totalidad de estos 5 síntomas con un puntaje un poco menor un puntaje de 8 y finalmente la brionia otro estímulo homeopático cubría los 5 síntomas con un puntaje de 6 se procedió entonces a escoger como el estímulo energético útil o más útil más conveniente para este niño la chamomilla esa chamomilla se le administró en la potencia 6 50 mil decimals o sea 0 sobre 6 y se le administró en dosis única este paciente fue visto en julio del 88 a finales 26 de julio vuelve el 30 de agosto la evolución es la siguiente dice la madre un poco menos malgeniado menos llorón pero igual de desobediente y de consentido las crisis de irritabilidad han disminuido el sueño que antes era marcado por la inquietud está ahora más tranquilo sentó dos episodios gripales muy leve y apareció un brote en la cara intermitente fino y al parecer pruriginoso entonces la evolución pues podríamos catalogarla si la vamos a calificar en una escala de 1 a 5 podríamos ponerle más o menos una calificación numérica de 3 ha disminuido el malgenio menos llorón sigue igual de desobediente bastante consentido pero sin embargo esas crisis de irritabilidad le han disminuido el sueño más tranquilo se asociaron dos episodios gripales y un ligero brote en la cara muy fino un poquito pruriginoso pesó 11 kilos y el niño había pesado hacía un mes 9 kilos tal vez aumentó un poco más de un kilo tal vez kilo y medio se prescribe en esta ocasión chamomilla a la potencia 12 50 milésimal en dosis única también y es nuevamente citado mes y medio después en octubre 18 de 1988 dice la madre estuvo mucho mejor de su comportamiento hasta hace 15 días en que nuevamente se ha vuelto a presentar irritabilidad capricho aversión a ser tocado se ala el cabello lanza patadas arroja los objetos desobediente y muy llorón entonces vemos que esta evolución o este control ya no fue tan favorable en la respuesta como fue en el primer control y hubo más bien una recaída de todos sus síntomas caracterológicos que eran bastante inquietantes sin embargo se siguió insistiendo en el estímulo homeopático de la chamomilla y se le prescribió una chamomilla 12 50 milésimal modificada a través de su cocción en dosis única controles efectuados a más corto plazo en noviembre 11 diciembre 5 revelaron un cambio muy favorable en la conducta del niño mucho más dócil más obediente con muy poco de inquietud ya y en diciembre 5 se le formuló otra vez una chamomilla 12 50 milésimal modificada nuevamente a través de su cocción entonces la evolución después de esa recaída de octubre 18 y después de haber reforzado el estímulo homeopático pues ha sido más bien bastante favorable este paciente se volvió a ver en marzo del año 89 el 28 de marzo de 1989 y la madre refiere ha mejorado considerablemente de su irritabilidad a punto de que ella misma se haya sorprendida de la docilidad y obediencia de su hijo durmiendo muy bien de muy buen apetito se le consideró en ese momento un niño sano que no había necesidad de darle ningún estímulo energético y obviamente pues se le dio de alta entonces vemos como estos trastornos de conducta y de adaptación socio familiar también pueden ser modificados a través de estímulos energéticos que como ustedes bien saben lo que hacen es constituirse en un estímulo para la energía con el objeto de que la misma energía en virtud del principio de acción y reacción reaccione ante ese estímulo y produzca una serie de modificaciones que pueden ir desde lo físico hasta lo psíquico pasando por lo funcional otro caso clínico en la casuística en el departamento de terapia integral de la clínica y enfocado también con homeopatía ortodoxa animaniana pura este es un paciente de 64 años de sexo masculino que consulta el 18 de julio de 1989 su motivo de consulta es el siguiente es enviado desde el servicio de consulta externa con un diagnóstico de psoriasis generalizada entonces ya nos viene el paciente con un diagnóstico muy claro de psoriasis generalizada es una lástima pues que para esa época no hayamos tenido la previsión ni la proyección que de pronto tenemos ahora para haber filmado obviamente los trastornos o las lesiones objetivas de este paciente que eran bastante dramáticas sin embargo pues el caso no por eso pierde validez esperamos en lo sucesivo poder contar o ya que tenemos estas proyecciones poder ya objetivizar las lesiones de piel especialmente a través de los videos desde hace un año se inició una erupción en los codos caracterizada por la presencia inicial en los codos de una micropápula eritematosa entonces se inició enfermedad actual un año data de un año se inicia en los codos con una micropápula eritematosa micropápula eritematosa que va creciendo y se convierte rápidamente en una zona extensa plateada y con costra gruesa esta última se cae y da paso a una zona eritematosa amplia es decir una lesión muy característica de la psoriasis entonces vamos a escribir acá para fijar más en nuestra mente en este caso que esta micropápula eritematosa se extiende se va ampliando hasta dar lugar a una amplia zona plateada y con costra gruesa zona plateada y costrosa que se cae o se remueve y obviamente da lugar a una zona eritematosa que es la clásica evolución o comportamiento de las placas oriásticas como todos bien sabemos existe una sensación aguijoneante en los sitios afectados y hay un prurito que varía de leve a moderado entonces pues todos sabemos que la psoriasis pues dentro de sus manifestaciones tiene el prurito en este caso el prurito es más bien leve a moderado pero va acompañado de una sensación muy característica individualizante desde el punto de vista constitucional de este paciente o energético de identidad energética que es la sensación aguijoneante aguijoneante inicialmente esta dermatosis como ya lo hemos dicho se localizó en los codos pero luego de los codos se fue extendiendo a la región glútea a las rodillas a la espalda al abdomen y prácticamente fue comprometiendo la totalidad de la superficie corporal desde hace un mes especialmente incluyendo el cuero cabelludo entonces prácticamente se generalizó y por eso pues en el motivo de consulta dijimos psoriasis generalizada ha sido obviamente objeto de múltiples tratamientos tópicos con esteroides sin haber logrado hasta el momento absolutamente ninguna mejoría absolutamente ninguna modificación y recuerdo muy bien este paciente porque me decía que se sentía extremadamente abrumado paciente casado con hijos y que lo había llevado toda su enfermedad de un año para acá prácticamente a una crisis de depresión en virtud de que se sentía extremadamente mal por su esquema corporal inclusive pues en su vida de pareja con su esposa entonces recordemos nuevamente que trata de un paciente de 64 años de sexo masculino que consulta el 18 de julio de 1989 es remitido de la consulta externa general de la clínica por una psoriasis generalizada y su enfermedad básicamente comienza un año antes comenzó en los codos con una micropápula eritematosa que se fue extendiendo progresivamente hasta dejar una zona plateada y costrosa que obviamente cuando se caía o cuando era removida por el mismo paciente dejaba en la base una amplia zona eritematosa el prurito que acompañaba a esta lesión dérmica era más bien leve a moderado pero tenía una sensación aguijoneante en las áreas comprometidas habiéndose iniciado en los codos comenzó a extenderse hacia los glúteos las rodillas la espalda el abdomen y finalmente cuero cabelludo y desde hace un mes hacia acá se ha generalizado a absolutamente toda su superficie corporal ha recibido varios tratamientos tópicos con corticoides sin haber obtenido absolutamente ninguna mejoría una vez hecha esta análisis de la enfermedad actual y su motivo de consulta pasamos entonces a indagar un poco con mayor profundidad todos sus rasgos constitucionales de funciones fisiológicas el sueño el apetito la parte de su área psíquica y pudimos extraer de esa consulta o de ese interrogatorio los siguientes datos en primer lugar la reacción climatológica el frío nos dice él que el frío agravaba el plurato vamos a copiar esos síntomas con el objeto de retenerlos mejor en la mente el frío agrava especialmente el plurito de otro tipo de manifestaciones funcionales no había ningún dato importante al explorar la parte de su psiquismo nos encontramos con los siguientes síntomas o siguientes hechos se consideraba hasta antes del inicio de su enfermedad como una persona alegre jocosa y muy trabajador pero desde que enfermó hace un año su carácter es sombrío y lo acompaña a una profunda tristeza con deseos de llorar lo cual hace a solas entonces fíjense ese cambio de su comportamiento como ha sido bastante notorio entonces básicamente de ser una persona alegre jocosa y trabajadora sea tornada una persona sombría ensimismada encerrada en sí mismo ensimismada tristeza y con fuertes deseos de llorar lo cual lo hace a solas se siente verdaderamente rechazado por la gente a causa de su enfermedad y cree ser muy dependiente de su esposa reconociendo una necesidad de aprobación por parte de ella en cada cosa que él emprende o en cada cosa que él piensa hacer entonces asociado a este estado de ánimo sombrío ensimismado triste denotamos en él también una verdadera sufrimiento una sobrecarga emocional importante por su esquema corporal por su figura por su apariencia corporal debido a su enfermedad y lo ha preocupado fuertemente el hecho de que se ha sentido más inseguro que siempre siempre lo ha sido pero ahora más y como que necesita cada cosa que hace de la aprobación por parte de su esposa entonces ese síntoma o esa expresión de inseguridad se toma como falta de confianza en sí mismo falta de confianza en sí el examen físico de este paciente como ya he dicho antes es una lástima no haber tenido en ese momento el recurso para haber hecho una filmación porque realmente era dramática su situación era una erupción psoriástica total completa todas las placas confluentes descamativas sobre la base eritematosa con el signo de la rosa sangrante muy claro al hacer la remoción de la capa hiperkeratósica se producía entonces el sangrado de los capilares y el paciente pues traía dentro de los exámenes de laboratorio una serología reactiva hasta 1 sobre 40 al ser interrogado sobre antecedentes venéreos era muy sincero y muy claro en decir que pues no había absolutamente ningún antecedente de tipo venéreo sin embargo dentro de los diagnósticos a considerar se le dejó una psoriasis difusa generalizada y interrogado se dejó una sífilis secundaria el enfoque homeopático de este paciente nos condujo a tomar los siguientes síntomas falta de confianza en sí mismo tristeza por su enfermedad todos estos síntomas de humor sombrío ensimismado llanto a solas los unimos en un solo síntoma que lo denominamos lo denominamos o se encuentra en el repertorio como tristeza por su enfermedad entonces se tomaron tres síntomas repito nuevamente tal vez no he dicho no he mencionado al último el último síntoma fue la psoriasis como síntoma como signo físico entonces se tomó el rubro que aparece en el repertorio en el capítulo de la piel que es psoriasis erupción y dentro de los rubros que hay hay uno de psoriasis solamente todos los estímulos homeopáticos que han resultado útiles para el enfoque de la psoriasis la repertorización de estos tres síntomas vuelvo y repito tristeza por su enfermedad falta de confianza en sí mismo y psoriasis como signo físico local condujo a obtener como estímulo homeopático energético útil a una sustancia muy conocida que es el sulfur que es básicamente la flor de azufre pero preparada homeopáticamente a través de diluciones y sucuciones sucesivas este medicamento este medicamento o este estímulo se le administró en una dosis única a la potencia 6.50 milésimal como dosis única y se le dio un tiempo de un mes al mes este paciente regresa y me va a permitir leer las palabras textuales que utilizó en el control abre comillas después de pasar por una gran cantidad de médicos por primera vez estoy mucho mejor todo el mundo me rechazaba y yo inspiraba lástima ya no es así esas son las propias palabras ahora lo que se pudo obtener ya no hay prurito las lesiones ya no son de escamantes ni en llaga entre comillas llaga de acuerdo a la apreciación del paciente él decía que era todo una llaga al examen físico evidentemente se comprobó una gran disminución en el tamaño de las lesiones y en el aspecto de las mismas este paciente fue seguido durante un buen tiempo no recuerdo vamos a mirar la historia exactamente fue seguido fue visto desde julio del 89 hasta mayo del 93 hasta abril del 91 y después regresó nuevamente dos años después en mayo del 93 hasta abril del 91 había mejorado prácticamente el 100% quedaban solamente algunas placas psoriásicas en las piernas pero el resto de su piel de su epidermis había limpiado prácticamente en forma total aquí veo un control ya más reciente del 13 de mayo del 93 en este momento estamos en el 94 y dice que deseaba un control general porque había notado de pronto algunas pequeñas lesiones de psoriasis en las piernas en esa oportunidad se le volvió a dar el estímulo homeopático que se le había dado en ocasiones anteriores sulfur y pues hasta el momento no ha regresado suponemos pues que está o estacionario no estarán estacionar en las lesiones o habrá mejorado puesto que es un paciente que confía bastante en nuestros en nuestro departamento y que obviamente está altamente agradecido este es pues un caso de una psoriasis que como ya lo hemos analizado fue visto acá en este departamento a través de homeopatía ortodoxa hanemaniana con estímulo de dosis única de dosis única